Bueno, esta es una de las ultima etapas del viaje del Padrino Adventure Team Lo estamos terminando en el Mar del Plata Y pegamos una tardecita de playa Había lluvia Ah si, había lluvia, casi llueve A mediodía estaba llovinando Pero no, dio tregua Y de tarde nos vinimos a la playa acá Y lluvia un rato y ya nos acostábamos Y ahí tienen la playa Está horrible, ¿no? No tengo ni puta idea como se llama esta playa Nos dijeron, sí, vayan a tal playa que la del sur, la del norte, la de no sé qué mierda La de pobre, la de rico, la de negro, la de boliviano y no sé Dijeron que era la de nudista pero no la encontramos Sí, la de nudista y nosotros quisimos inaugurarla acá pero no nos dejaron Bueno, y este... Mañana de mañana estamos saliendo El barco para Buenos Aires Tomamos el barco a las 12 de la noche de acá Y vamos a estar a las 4 de la mañana de allá, si Dios quiere Así que no vamos a ir igual Si no quiere vamos a ir igual No 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 vamos a ir igual